¿Este video llega gracias a un traguito de vodka? ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Espero que hayan cumplido su deber cívico, hayan votado y no sé quién habrá salido de presidente porque este video lo grabé en la mañana, pero ojalá sea lo mejor para todo. Aunque con estos candidatos que Dios nos salve, cojita madre. Sí, igual ya estamos perdidos porque lo único que debemos saber de política es que todos los políticos mienten. Pero bueno, nada mejor que reírnos de esta depresión política revisando la alcantarilla de TikTok. Y literalmente es una alcantarilla. Yo sé que muchos usuarios de TikTok se ofenden cuando digo esto, pero es la verdad. ¡Solo mira! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué quieres grabar un TikTok en el inodoro? Parece que se mete un clavado olímpico. ¡10 de 10! Creo que los TikTokers se están quedando sin ideas. Ya todos hacen exactamente lo mismo. Y a este no se le ocurrió mejor idea que meter su cabeza al water. ¿Qué clase de contenido es este? Todo lo que hacen por un like. Hasta las bromas están saliendo mal. Es gracioso porque se lo merece. Maldita niña buscando likes. Si le robas el celular a alguien, te mereces exactamente lo mismo. Esta es una guerra de generaciones. La generación milenial contra la generación de TikTok. ¡Y la guerra ya empezó! Ya tenemos soldados en el piso humillando a estos poseros. Y aquí hay uno más. ¡Own! Es el mejor truco que he visto para molestar a estas poseras. Míralas ahí todas felices pensando que le están sacando fotos. ¡Pero no! Solo las alumbra con el flash. Tremendo crack. Y está haciendo su parte en esta guerra. Y espero que tú lo hagas y me mandes videos para tirarnos un ruffle in the mouth. Chicos, este es uno de los videos más vistos de toda la semana. Y no debería estar acá. Debería estar en Discovery Channel. Tiene como 5 millones de vistas. Y es sobre este pato. Que quiere probar su suerte caminando por cocodrilos. ¡Veamos qué pasa! ¡Veamos qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Veamos qué pasa! ¡Veamos qué pasa! ¡Sí! ¡Es un animal... ¡Extremo! ¿Cómo se le ocurre jugar con su vida de esa manera? Aunque, ¿saben qué? Parece que ni se enteró que estaba en peligro. Se parece a ti cuando vas a dar tus exámenes finales en la universidad. No entiendo cómo estos cocodrilos no comieron arroz con pato. Esto tiene que ser el destino. Las probabilidades que salas ileso de esto es casi nula. Hay que reconocer dónde sea el peligro. No puedes caminar por cocodrilos y tampoco le puedes dar un beso a una tortuga. ¿En qué mundo estás viviendo tratando de darle un beso a una tortuga salvaje? ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¡Puma! Si vas a jugar con los animales, que sea una mascota. No sé, juega con tu perro o algo. ¡Este perro está más drogado que tu hermana cuando lo invitan a una fiesta! No sabía que la lengua de los perros se podía estirar tanto Y tampoco sabía que puedes tener el sueño tan profundo para que te hagan este tipo de cosas Malditos degenerados, dejen de molestar a sus mascotas Si tú le haces eso a tu perro, te mereces esto ¿Qué? Solo digo Bueno chicos, este video es una joya y nos llega desde España, coño joder chaval Y es sobre un programa de televisión de citas, sí, donde quieren encontrar el amor Y este virgen, sí, es virgen, quiere encontrar a su pareja perfecta Escuchen atentamente este mensaje Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen Quiero conocer a una chila de gente que no haya estado con un hombre Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María ¿Qué demonios? Hay tanto que tenemos que analizar de este video Para empezar, está bien que seas orgulloso de ser un virgo Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen Pero ¿por qué tantos requerimientos? Quiero conocer a una chila de gente que no haya estado con un hombre Esto no es como ir al supermercado y no quiere eso Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa ¿Y por qué carajo tiene que hundir a su hermana en el proceso? Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María ¿Qué tenía que ver la hermana María ahí? Este es el video más random que he visto en mucho tiempo Cualquiera dice, no sé, que quiere una novia guapa y simpática Pero no, este se pone en modo evangelista Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa Pobre la hermana María, no tenía vela en este entierro Y lamentablemente salió perdiendo en televisión abierta Este tío pide mucho pero no sabe qué hacer, no tiene experiencia Así que vamos a ver el lado opuesto No, 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 no Me encanta la reacción del esposo que está como What the fuck, bitch Esta tiene que ser la hermana María, la hemos encontrado Todo lo contrario a lo que busca Pero te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Esto? Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen ¿O esto? Ambos sabemos la respuesta La experiencia siempre gana Así como gana la pregunta de la semana Que la puedes encontrar debajo en los comentarios De este video Como siempre, yo soy Mox Estoy en Instagram, hay nuevos reels Hay nuevos reviews en mi Instagram Vayan a verlo, estoy en cambio también Dale un best slap, ese botón de me gusta Para llegar a los 5 millones de suscriptores Y suscríbete al canal también Para llegar a los 5 millones de suscriptores Así que díganme, malditos degenerados ¿Por qué votarías a la presidencia? Como siempre, yo soy Mox Mi canal y mis redes sociales están todos abajo Meten un like a este video Y ojalá que el presidente que salga el día de hoy No nos cague el país Como siempre nos vemos esta semana en WTF Show Si no lo sabes, ahora lo sabes